Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis hoy, Mimi. Sé que hay mucha gente nueva que ha venido ahora porque les gustan mis recomendaciones de libros y ahí va que quería hacer un vídeo especial pero no he tenido nada de tiempo de hacerlo. Así que ahora que lo tengo, lo voy a hacer. Tengo que hablar hace tiempo, hace un mes que leí la saga de crónicas lunares. Así que después de la intro os voy a comentar qué me ha parecido y lo que me han parecido los personajes para ver si os convenzo y lo leéis. Así que, dentro intro. Pues Crónicas Lunares ha sido una saga que llevo pendiente en leer. Hace la tela. Cuando los vi por primera vez hace bastantes años, no sé si era 2017 puede ser o así, no encontraba los libros. Me llamaba mucho la atención y no encontraba los libros. Ni para leer ni en el móvil ni nada. Así que, pues, esperé, esperé y esperé hasta que los encontré y me los puse en el ebook. Pero pasó el tiempo y tenía tantos pendientes por leer que no llegaba a leerlos. Así que, bueno, por fin, el mes pasado, o así, leí la saga, los cuatro primeros. Creo que me han dicho que hay dos más, pero no los he encontrado. Creo que me han pasado un link para ver si estaban y, sinceramente, no me animo a continuarla ya, esos dos que me quedan, porque me ha gustado mucho la historia, pero no me apetece leerme ningún libro más. ¿Vale? Así que voy a pensar. Voy a deciros cómo se llaman los cuatro primeros y voy a ir uno por uno para no olvidarme. A ver, el primero tenemos Cinder. Cinder, bueno, ya os he dicho que esta saga es como un retening de las princesas, más o menos, pero futurista, donde, sinceramente, de ciencia ficción, que me ha gustado un montonazo cómo lo han hecho la historia y cómo han puesto a todos los personajes así, en plan, muy guay, y se han reencontrado en los libros y todo. Bueno, la primera es Cinder. Cinder, que es como un robot así, cibernético, que arregla cosas, arregla cosas y vive una familia con su madrastra, hermanastra, como el retening de la Cenicienta, el primer libro es, vamos. Así que todo el lío empieza cuando a su tienda entra el rey, el príncipe Kai, el rey era su padre, que se murió. Y en este libro me ha llamado mucho la atención porque también había un virus que mataba a todo el mundo que se llamaba, creo que, el etumosis o algo así, y claro, cómo no nos va a sonar eso a lo que estamos viviendo ahora, al COVID. Entonces dije, madre mía, que tenga que leer esto ahora. Pero bueno, así que todo empieza con eso. Como la historia más o menos de la Cenicienta, Cinder, pero no sabe ella de dónde viene. No voy a hacer spoiler porque yo sé que como me ponga a hablar, madre de Dios. En el primer libro nos cuenta su historia, la de Cinder, lo que pasa y todo. Y está muy guay porque es en plan futurista todo, con robots y con... Bueno, robots no, que tiene una pierna robótica y todo eso. Y claro, después tenemos al príncipe Kai, que tiene algo de feeling, pues como todos los libros. En el segundo tenemos a Scarlet. A Scarlet nos presenta a una protagonista que es como la caperucita roja. Hasta con el lobo feroz, que es un protagonista que sale, que se llama Wolf. El lobo feroz. Para que no lo pille, vamos, ¿sabes? Así que bueno, tenemos a Scarlet que vive con su abuela. Vive con su abuela en el campo y reparten lo que dan los huertos, verduras y de todo. Hasta que un día su abuela desaparece y que ella quiere y tiene que ir a buscarla. Y normal que por el camino se encuentra Wolf y hay problemas. También aparece Cinder en el libro porque es la del primer libro. Entonces se va todo conectando y está muy bien. En el tercer libro nos cuenta la historia de Cress, que es como la de Rapunzel. Una chica que la tiene en un sitio viviendo como en plan hacker para descubrir cosas. Que quieren descubrir dónde está Cinder porque han pasado muchas movidas y la tienen que encontrar. A todo esto creo que se me ha olvidado un personaje que sinceramente ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Thorn. Se llamaba Thorn. No es de ningún cuento pero se llama Thorn. Y en todo esto se encuentra Cinder con él que lo acompaña también porque estaba como lo habían encerrado y se escapa con ella. En una nave de esta para irse. Y claro, se encuentran... En todo esto el libro se van conectando y se van encontrando todos. Entonces ves en una nave que se han encontrado Cinder, Scarlet, Thor y Wolf. ¿Qué pasa? Pues que se van a reencontrar con quién. Bueno, con la del tercer libro, Cress. Porque es media hacker y quiere arreglarlo todo porque esa no quiere vivir así. Pax accidente, se va a Thorn con Cress. Están perdidos como una especie de desierto. Tienen que encontrar a todos... Madre mía, un lío. Vamos, que cada uno acaba en diferentes sitios. Porque Scarlet también desaparece. Hay que encontrarla. A ver dónde está. Último libro. Último libro. El quinto. Una pasada. Se llama Winter. Es como... Blanca Nives, te lo dice. Pero esta Winter... A mí me ha gustado el personaje de la luchalada que estaba. Loca. Por así decirlo. De no utilizar los poderes que tiene esta gente que vive en la luna. ¿Por qué? Porque a todo esto estoy diciendo que se van reencontrando personajes. Y creo que estáis pensando. ¿Y por qué se escapan todos juntos? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que la reina alevana de luna quiere casarse con el príncipe Kai porque el padre de él había muerto. Y quiere pues ella apoderarse de todo porque en luna tienen poderes y a ella la ven bonita. ¿Vale? Como la de espejito, espejito, pues lo mismo. Pero bueno. Está muy guay el libro. El último no voy a hablar mucho pero hay una movida. Hay una pedazo de guerra y pelea. Todo ciencia ficción. En plan futurista. Los personajes son una maravilla. El que más me ha gustado ha sido el de Cinder y el de Thorne. La verdad porque me han encantado sinceramente cómo son sus personajes. Cada uno tiene su forma de ser, su papel. Y también tengo que hablaros de qué empieza toda esta movida. Empieza porque la madrastra de Cinder se la llevan para que más o menos la desmonten o algo. Para ayudar con la enfermedad de la tumosis. Y la ayuda uno que se llama el profesor Erland. Que se da cuenta de que ella no es normal. Sabes que es un cibor. Entonces un cibor venido de luna y todo eso. En plan es que tenéis que creerlo porque es una pasada. Es que sé que si sigo hablando os voy a decir un spoiler. Que te cagas y no quiero. No quiero hacer los spoilers. Así que con lo que he contado espero que os animé para leer los libros. Porque son geniales. Los personajes geniales. La mejor saga que he leído este año sinceramente. Que tengo que leer más. Eso está clarísimo. Bueno. Y no quería hacer este vídeo muy largo porque sé que me enrollo hablando. ¿Vale? Y quería deciros que no sé cuánto tiempo voy a hacer. O hacer estos vídeos. Es sobre recomendaciones de libros. Si ha pasado un mes que he leído las crónicas lunares. Y he hecho el vídeo un mes después. No sé cuándo voy a hacer el próximo vídeo. ¿Vale? Pero creo que va a ser cuando termine la trilogía. Que aquí la tengo. El asesino de alfas. ¿Vale? El día 8 de julio sacan el último libro de la trilogía. Del asesino de alfas. El segundo lo tengo ahí. Que se llama La cámara del monarca. Y el tercero. Se me ha olvidado cómo se llama. Qué bien. Es de Patricia García Rojo. Y el tercer libro tiene un apiazo de portada. Que es que por eso se me ha olvidado el título. Porque miro más la portada que el título. Por eso se me ha olvidado. Pero el 8 de julio saca el tercer libro. Y cuando lo lea. Buah. Os voy a hacer un vídeo especial de toda la trilogía. Porque sinceramente. El primero. Es que este lo gané en un sorteo. ¿Por qué? Porque sinceramente. Las hipnosis y la portada me parecían maravillosos. Y cuando lo leí. Sinceramente acabé llorando muchísimo. Pero está churísimo. El segundo me dejó con más ganas. Y estoy deshaciendo de leer el tercero. Por favor. Por favor. Y también tengo una recomendación. Que creo que ya la hice. Pero es que. Para los fans de esta serie mítica embrujadas. Tenéis este libro. Que es como el libro de las sombras. Ilustrados con hechizos. Pociones de demonios de la serie. Que es. Bueno. Es normalito. ¿Vale? No es el pedazo libro que tienen de las sombras. Pero tenía que tener esta maravilla. Y a veces leo algo y me quedo. Hola. ¿Te acuerdas de cosas? No te acuerdas. Está guapísimo. Así que bueno. Está muy guay. Así que bueno. Este es mi religión. Mi religión. Pues esto. Así que bueno. Me podéis ver en TikTok. ¿Vale? Que sé que mucha gente ve en mis directos de TikTok. Estoy flipando con la gente que les gustan mis directos. Va. Así que. Seguidme en TikTok. Tenéis abajo los links de todas mis redes sociales. Twitter en Instagram. Y Twitch. Me he hecho Twitch chicos. Así que quien quiera verme hablar. Y recomendar. En directo. Que vaya a seguirme como amigo. Así que. Muchos besitos. Bye bye. Hasta. Hasta cuando suba vídeo. Comentando otra cosa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que. Que os vaya bien el verano. Y nos vemos en el próximo vídeo.